Música Gracias amigos de BPI TV por el contacto y lo establecemos desde Maracaibo, Estado de Zulia. Uno de los principales inconvenientes que siguen atravesando los maravinos es el transporte público. En esta oportunidad nos vinimos al casco central de la ciudad para escuchar sus testimonios. Y eso es horrible, horrible. Yo vivo aquí en Sabaneta, eso es horrible. ¿Y cómo hace? Tengo que venir, me obliga. Yo no quiero venir al centro, pero me obliga a tener que venir al centro. ¿Cuánto paga por el transporte público? 20 mil bolívares. ¿No le da miedo utilizar el transporte público? Claro, mi amor, claro que le da miedo, pero ¿cómo hace uno? Si eso es lo único que tenemos para poder transportarnos hacia aquí al centro. ¿Qué piensa un poquito? ¿Usted se levanta a su, a la calle? ¿Cómo es ese proceso para poder agarrar el carácter? Bueno, yo voy y me paro en la normal. Si no hay carro, no hay carro, tengo que agarrar para el metro, como ahorita voy para el metro, porque no hay carro de Sabaneta. ¿Y cuando se va la luz que el metro no funciona? Ay, Dios mío, eso es otra cosa. Eso, tuve que irme así como tengo las piernas, yo que no, ya no puedo caminar. Hacia al varillar, porque tenía que hacer unos exámenes en la clínica. Tuve que irme a pie y venirme a pie porque no hay carro. ¿El efectivo para los pasajes? Ay, es horrible, horrible. No, menos, menos. Por eso es que uno tiene que venirse a pie y se a pie, pero no hay efectivo. ¿A pie y a pata como la garrapata? ¿Qué más cosas vamos a hacer, chama? ¿Y le ha tocado montarse en las camionetas que estaban trabajando? ¡Claro! Los pantalones, que están tan caros. ¿Ya he perdido dos? ¿Cómo es posible? Y el alcalde, Willy Casanova, yo soy chavista, pero no hacéis un c... No estáis haciendo nada. Yo me he adaptado a caminar, porque si uno va al banco a retirar el 20 mil bolieres y va a gastar 20 en pasajes, ¿qué sentido tiene? ¿Es adelgazado? Gracias a la placenta del gobernador, que iba a acabar con el efectivo en las pulgas e iba a acabar con los boleros. ¿Dónde está el señor gobernador? Cumpla su palabra o renuncie. El otro habla chento, el alcalde iba a acabar con la basura. ¿Cuál basura? Si la basura está igualita. ¿O será que es ciego? ¿O los chavistas son ciegos? Ya se equivocaron, por lo menos rectifiquen. Yo no le estoy pidiendo que renuncie, que trabajen. Si no van a trabajar, renuncie. Porque el gobernador tiene ahora el apoyo del gobierno nacional. Y el municipal también es de él. ¿Cuál es el cuento de la basura ahora? ¿Cómo hace en el momento que le ha tocado, en algún momento determinado, utilizar el transporte público? Cuando no puedo con las piernas, tengo que pagarlo. ¿Qué más? ¿Y se montan esas camionetas de transporte público? A riesgo de que si hay un choque, hay una desgracia. Porque algunos van a caerse. Y el que viene atrás, le va a pasar por encima. Eso es una lógica. Pero eso no le importa el gobierno. Ellos son indolentes. Por lo menos aquí hay un diputado muy famoso llamado José Luis Acosta. Él tiene una camioneta, creo que es Explore 2015, 2016. ¿Qué le importa a José Luis Olabrador, el sufrimiento de la gente? ¿Por qué no han peleado para que los buses del metro los activen? ¿Por qué no le han pedido, como en otras ocasiones, a los transportes de la Guardia Nacional que ayuden? Como lo han hecho en unas contingencias. La Guardia tiene transporte personal. ¿Por qué no lo utilizan? ¿Pero usted cree que es la solución para el transporte público en la ciudad? No es, pero momentáneamente es un paliativo. No es la solución, pero ayuda. ¿Cómo le piden a una persona que no tiene pasaje, no tiene efectivo a las 10 de la noche, que no camine y se quede en las pulgas a las 10? Para que lo traquen. No vamos a pie, no vamos a pie. ¿Qué más? Si no hay transporte. ¿Y usted cree que...? Los camiones, no podemos montar los camiones, porque están muertos, han habido unos camiones. Imagínate. ¿Le ha tocado ver a personas caerse? Sí, sí señor. Y niños. ¿Y el hambre del hambre? ¿Y el hambre que estamos pasando aquí? Mirá, una patica de pollo, medio kilo, 140 bolívares, porque uno es enfermo. ¿Listos? Me las ingenio, ahorita me acabo de venir en una cola. ¿Y le ha tocado montarse en las camionetas que están trabajando? En todas las churincheras, habidas y por haberme montado. ¿Y cuánto paga? Bueno, con el precio demasiado avanzado. Anoche me tocó pagar 40 bolívares. 40 mil bolívares. Ajá. ¿Y cómo hace para obtener el efectivo para cancelar el transporte público? Bueno, yo tengo una mesa acá, soy comerciante, y me toca rematar mi mercancía para poder agarrar el efectivo. Y así para poder agarrar diariamente y pagar mis cosas, porque no me queda de otra. ¿Y no le da miedo utilizar ese transporte público que está funcionando en estos momentos en la ciudad de Maracaibo? Me da bastante miedo. La verdad es que en estos días se partió un mecate frente a la playita, y hubo mucha gente que se lastimó. Claro, me da miedo, pero me tengo que arriesgar. Me queda de otra. Tengo que trabajar todos los días. Amor, mira, pararnos a las 5 de la mañana. Para poder agarrar y venimos como tarzano. ¿Cuántas horas pasa usted en una parada? Uh, a veces dos horas, tres horas. ¿Y con el efectivo cómo hace para cancelar? Horrible. Tiene uno que tal... Señor, tengo 5 mil. Señor, tengo 3 mil. Señor, tengo 10 mil. Porque a veces cobran 20 mil, a veces cobran 10 mil. ¿Y le ha tocado montarse en las camionetas denominadas chirrincheras? Sí, hija, me he montado hasta en un camión. ¿Qué va que hay en socorro? Ajá, ¿y no le da miedo? No, ay, que me da miedo a dar, si me paga, imagínate. Yo no tengo 20 años. Me subo ahí a Reguindo, ayúdenme ahí, me a Reguindo. ¿Qué más voy a hacer? Decime. Buenavista desapareció. Bueno, yo vivo en el barrio Buenavista. Y yo soy de la misión, este, transporte. Me censaron y nunca llegaron los carros. Ni los camiones, ni la camioneta, ni los buses, nada. ¿Y cómo hace para salir de su casa, ya que la línea de transporte que transitó por ahí desapareció? Cogemos hacia socorro. ¿Vos caminando? Nueve cuadras, camino. Y ahorita me voy, vengo a rebuscarme, a comprar platanito para poder darle a los hijos. Camino. Nueve cuadras, nueve cuadras a la ida y nueve cuadras a la avenida. Bueno, metió en todo el podro del centro hasta el 5 de julio. Caminando porque no hay a las 5 de mayo en el carro. Cobran 30 bolívares, 40 bolívares. 30 mil, 40 bolívares. Ajá, cobran. ¿Y cómo hace si le toca montarse a una de las camionetas denominada chirrinchera? Un peligro porque en el día casi me caigo. O sea, porque arrancó de pronto, freno duro, de pronto y casi me caigo. Hoy venimos a denunciar la tragedia, el colapso que tiene el servicio público más importante para los venezolanos, para los ciudadanos, que es el transporte. A nivel nacional y a nivel del estado Zulia. Aunado al problema de los semáforos que no funcionan en el estado Zulia. Se cree que en estos momentos solo el 20% del parque automotor en el estado Zulia está prestando el servicio. Se cree, y eso lo dicen las estadísticas ahorita, que el 80% de los semáforos en el estado Zulia tampoco están funcionando. En el país, hasta este momento, van más de 25 muertos por utilizar ese tipo de transporte público. Camiones, trencitos, cabas, camiones ganaderos. Es decir, todos los tipos de transporte público. En el caso de Mérida hay 16 muertos, ha habido 16 muertos. En Carabobo, dos. En el Zulia van más de seis. Y por otro lado, podemos decir, en el caso del estado Zulia, 14 líneas urbanas, muy famosas desde hace muchísimos años, han desaparecido. Como el caso de Delicia, de Verita, de Belloso, de Ruta 6. Esas líneas desaparecieron porque cuatro cauchos cuestan más que los automotores. Que no tienen como arreglar el motor. Que un litro de aceite cuesta de 15 a 20 mil bolívares. Y vemos, por otro lado, que el otro sistema que pudiera ayudar es el metro de Maracaibo. Tenemos que estar conscientes que el metro de Maracaibo, en los últimos tiempos, prácticamente está paralizado por el problema eléctrico. Yo diría hoy, responsablemente, que si no fuese por el problema eléctrico que hoy tiene el Zulia, el problema del transporte público fuera el primer problema de los zulianos. Sin lugar a duda. Pero además de eso, yo quiero denunciar hoy al irresponsable del alcalde de este municipio, Willy Casanova. Ha permisado, ha dicho que el transporte seguro, y les quiero enseñar esto. Ha dicho que va a permisar a este tipo de transporte, que son prácticamente cabas, camiones. Pero aparte de eso, podemos decir, compañero, que este señor ha utilizado y ha pedido ayuda también a los camiones de las Fuerzas Armadas. Yo le pregunto al alcalde, ¿usted cree que una madre de familia, que un señor de la tercera edad, puede subir a un camión de estos, a un convoy? Sí. Esto es imposible. No sea tan irresponsable, ciudadano alcalde. Usted tiene el primer compromiso con este municipio. Usted quiso ser gerente de este municipio y usted tiene que buscarle solución. Compañero, hoy los maestros no llegan a la escuela. Los médicos no llegan a la escuela. Las enfermeras no llegan a la escuela. Y los trabajadores tampoco pueden llegar a las empresas y por eso baja la producción. También tenemos que decir que los municipios foráneos, como Los Alas, San Francisco, el caso de Mara, que mucha gente trabajaba acá en Maracaibo, es imposible. Han perdido su trabajo, primero por el costo y segundo porque no hay cómo trasladarse. De tal manera que nosotros queremos llamar a la conciencia, no solamente del alcalde, del ciudadano gobernador que hable del frente a esto. Le vamos a solicitar crear una red de emergencia para los médicos y las enfermeras y los maestros. Es imposible que un Estado que no funcione la salud, que no funcione la educación, pueda seguir la gente desarrollándose. Por eso hoy nosotros queremos y tenemos como testigos, no solamente a ustedes los periodistas, sino a todos los que están acá, cómo se está trasladando la gente en este municipio, en este Estado. No solamente en el Estado, en los municipios foráneos es el mismo caso de este tipo de transporte. De tal manera que esto es una irresponsabilidad de los alcaldes y del ciudadano gobernador. Las rutas de transporte en la ciudad de Maracaibo continúan desapareciendo, mientras que las alternativas son aún más peligrosas. Los ciudadanos le solicitan a las autoridades que intervengan lo más pronto posible. Desde Maracaibo, Estado de Zulia, les reportó María Carolina Quintero para BPI TV.